Pero vamos a regularizar, y lo que tengamos que cerrar, vamos a cerrar, es decir, ya no permitir más contrataciones compensadas, y los que tengan menos tiempo y hayan sido contratados y estén haciéndose los reajustes, tendrán que terminar su contrato y evitar más confusión, ya no contratar más, pero no podemos dejar a las niñas y niños.